Este republicano ayuntamiento aprobó reconocer al distinguido neolaredense Eduardo Arnoldo Garza Robles, aquí presente, por su trayectoria y contribución al desarrollo económico, social y cultural de nuestro municipio. Por conducto de este republicano ayuntamiento, otorga el presente reconocimiento como muestra de gratitud por su compromiso para fortalecer la colaboración binacional entre México y Estados Unidos y sobre todo, hacer más grande y más fuerte a Nuevo Laredo. Agente aduanal Eduardo Garza Robles, es usted un orgullo para esta ciudad. Un fuerte aplauso. Estamos orgullosos de estar agradecidos con nuestro cabildo, con nuestra alcaldesa, por esta gran, gran distinción. Orgullosamente de neolarense, nacido aquí, criado aquí, con escuelas públicas y con la convicción de ser bien las cosas y de llevar el nombre en alto de Tamaulipis. Estoy orgulloso de estar aquí, en mi ciudad, que mejor, donde nací y donde está mi corazón. Y lo que puedo decir es que sí se puede. Cuando se tiene la convicción y las ganas de ser las cosas, es posible todo.